Seguimos cuando son las 16.35 minutos, la hizo venir temprano, pobre Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Patricia Lugaro con nosotros, por si alguien no lo haya leído así, lo vamos a repetir. Patricia Lugaro. Qué emoción ver esas fotos tan jovencitas, ¿no? Uno hace, con todos estos trabajitos me voy encontrando porque varias de las fotos, por ejemplo, tus redes sociales me encontraba a mí mismo. Claro, de las entrevistas. De entrevistas, charlas por allí o lugares que uno ha compartido alguna cuestión, ¿no? El abuelazo. El abuelazo, las expo, qué sé yo, tantos lugares. Siempre trabajando, siempre trabajando, ¿no? Por cierto. Patricia, ¿cómo estás? Bien. 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 Sorprendida, me quedé sorprendida con las imágenes. Pensé que iban a ser más de puentes, más... Así que, bueno, imágenes lindas que uno va guardando, ¿no? Exactamente. Por allí hoy día tenemos esta... Hoy día desde hace ya varios años, ¿no? La prueba está así. Justamente que tenemos las redes sociales donde uno puede compartir esas imágenes con otra gente y a veces uno mismo las tiene olvidadas, ¿no? Sí, porque... Hay algunos momentos después cuando va haciendo una recorrida, digamos, por ese álbum. Exactamente. Porque uno tiene las imágenes que van quedando actuales, las más recientes. Pero de repente verme con el gorrito colla... Bueno, Patricia, lo que veíamos ahí, lo que vos decías, son fotografías que ya tienen algunos años. No vamos a decir cuántos, pero vamos a decir que tienen algunos años. Y nada, eso también indica, si se quiere, una vida de laburo, ¿no? Muchos años de trabajo detrás de esta cuestión de la solidaridad. Son muchos años de dedicación. Como todos saben, es un trabajo puentes del alma, es un trabajo voluntario. Uno dispone de su tiempo en pos del otro. Y me parece que cuando uno emprende ese camino, el de la solidaridad, lo tiene que hacer de verdad, digamos. Si te comprometés, tiene que ser como si fuera tu trabajo. Para mí no hay otra manera, no concibo otra manera de ver la solidaridad. O sea, siempre es disponer de tu tiempo, sin esperar nada a cambio. Y dedicándole lo mismo que harías en tu casa con algo que te gusta, cuando cuidas a tu hijo, a tu nieto. Me parece que hay que tomarlo con esa seriedad y responsabilidad. Si no, es difícil estar un tiempito haciendo algo y después decir, bueno, ya está, ya lo hice. Sí, sí, claro. Como si fuera una tarea ya predefinida, digamos, acotada en el tiempo, voy a dedicarme tantos años a ser bueno. Exacto. Para decirlo de alguna manera bien. Y más allá de ser bueno, es justamente eso, ¿no? Pensar en el que vos tenés al lado y tratar de brindarle lo mejor tuyo para que el otro también esté bien. Claro, porque forzosamente, digo, la solidaridad es un feedback, ¿no? Un ida y vuelta. A lo mejor uno entrega... Creo que tenemos algunos conceptos equivocados en líneas generales. Estoy pensando en voz alta prácticamente en este momento. Yo creo que sí, que uno confunde la solidaridad con caridad. Con caridad. Es decir, doy cosas materiales, ¿no? Y no se trata de un trueque de cosas materiales. No, es el conocimiento del otro, la permanencia, el verlos crecer. O sea, detrás de la solidaridad hay mucho más que un dar. Es como la frase que dice, no es lo mismo ver que mirar. Exactamente. Exactamente. Y qué ven tus ojos en los lugares a los que habitualmente vas, digo, te metés al impenetrable, vas a unas montañas. Recién nos reíamos justamente por la subida del escalero al estudio. Digo, teníamos ahí, de hecho, algunas fotos en la montaña, por caminos de cornisa. ¿Qué ven tus ojos? Uno ve esa gente que quiere ver. Esa gente que no es fácil encontrarlas en otros lugares porque son puros, son de corazón puro. Y cuando ellos se brindan a vos, se brindan con la misma pasión y la misma entrega que el que lo hace cuando va. Y más allá de esa pureza que tienen y de ese encanto particular, esa alegría, porque dentro de toda su pobreza, que no es miseria, tienen dignidad, ¿no? Sobre todo en el norte, lo que es Salta, lo que es Jujuy. Es gente de muchísimo trabajo, de mucho trabajo. Son horas que ellos caminan para llevar a sus animales a pastar. Dedican muchísimas horas a una huerta que hacen sobre peldaños en la montaña. Y la verdad que cuando vos los ves y después los ves crecer, lo que deseas es que no queden estancados. Tampoco querés que de alguna manera esos chicos que nacieron y se criaron en la montaña se vayan de esos lugares. Pero digamos que las igualdades es lo que hace que muchas veces los pibes jóvenes se vayan. Digamos que lo que es la computadora, el internet, el teléfono celular, cosas que no están prácticamente al alcance. En el Chaco la situación es otra. Uno ve esa gente que de alguna manera no la pasó bien, no la sigue pasando bien. Fueron muchos años de abandono con la salud, con la educación. Entonces costó muchísimo más entrar. No tienen esa facilidad que tiene el salteño de la montaña que enseguida brinda su corazón. Son más desconfiados, más aguerridos, si querés están más a la defensiva. Pero bueno, el producto fue eso. Ellos creían que ir a un hospital significaba no volver, por ejemplo. Claro, bueno, la experiencia tiene... Entonces, exacto, uno va mirando esas cosas y eso es lo que te lleva a que vos continúes con esta tarea. En ambas regiones ha habido verdaderos genocidios a lo largo de la historia. Nada más que uno me parece que están más lejanos en el tiempo que los otros. Y la memoria colectiva también va perdiendo, si se quiere, cierto peso. Exacto, exacto. Hay historias en el Chaco, en la zona del Impenetrable, hay colonias que... Y hubo matanzas enteras, claro. O sea, ellos eran los famosos matacos que le decían, ¿no? Que para ellos decirles matacos es una ofensa, es una atrocidad, ¿no? Significa gente de poca monta, o sea, entonces es como que una falta de respeto. La palabra wichi significa gente. En contraposición a mataco. En contraposición a mataco, exactamente. Exactamente. Bueno, un poco me contabas qué vieron tus ojos, qué sintió tu alma y qué siente tu alma. Bueno, mi alma cada vez que está en esos lugares parece que reviviera y volviera a las fotos de ahí, ¿no? Me siento como si fuera un adolescente que llega por primera vez a un lugar porque siempre descubre algo nuevo y ve a esos chicos que van creciendo y te da mucha satisfacción, ¿no? Ver cuando ya tienen sus hijos y esos hijitos van a la escuela. O sea, a mí lo que más me emociona es decir, acá hicimos escuelas. Que no es poca cosa. No, no, seguro. Por el contrario. Exacto. Uno fue buscando justamente esa igualdad que no tenían. Tanto en la montaña, que no tenían ni siquiera un cuaderno y un lápiz para escribir, como en el Chaco, que ni los abuelos, ni sus padres, ni sus bisabuelos habían ido a la escuela porque no había. Entonces, llegar a la escuela es una emoción muy que llena el alma, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con esa simpleza de decir, mira con lo que te estás conformando desde tu alma, ¿no? Ver que otros están utilizando lo que tanto pregonás o lo que tanto pregona Puentes, que es justamente la igualdad educativa. Bueno, Patricia, básicamente, digo, me contás que si nos asomamos al menos a lo que tiene que ver la mirada desde lo social y desde lo humano, desde lo propio, digo. Contame un poquito de Puentes del Alma, pero contame del Puentes del Alma, ¿cómo fue que surgió? Muchas veces se ha hablado de esto, muchas veces se habla de esto, pero se habla tan al pasar que por ahí es una referencia. Hace tantos años cuando arrancábamos con Puentes del Alma. Exacto. ¿Cómo fue la cocina de Puentes del Alma? Puentes del Alma cumple el año que viene 30 años, que no es poca cosa tampoco. No, por supuesto. Esto arrancó en la Escuelita Rural 6253 de Runciman, cuando Rita Chaparro, Rita Pardo, Rita Nou ahora, era directora de esa escuela. Y en un congreso de maestros rurales en la provincia de La Pampa, allí se conocen la directora de una escuela de montaña, y Rita y Miriam Celino, que es una docente que dio, que era vicedirectora de la escuela Beniel y acá de Venado. Ajá, sí. Miriam Suriak, sería de Celino. Ellas fueron a ese congreso, se encontraron con una realidad totalmente diferente, porque eran todos maestros de todos lados de la Argentina. Cada uno exponía su realidad, que desde la escuela rural buscaban hacer chacinados y cosas que tuvieran que ver con el campo. Y bueno, y la directora, que fue la primera, que era Noemí Videla de Zambrano, ella dice, es muy linda la realidad que ustedes están contando, pero a mí los chicos se me están muriendo de hambre y de frío. Esto es el año 1994. Cuando termina el congreso... Perdón, y cuando apareció una Argentina floreciente, una Argentina... Exactamente. Era la época del 1-1, digo. Exacto. La Argentina floreciente, donde los chicos escribían en los paquetes de yerba que les otorgaba el plan social educativo, ¿no? Con la alimentación y esos cuadernos que llegaban, que no sé si se acuerdan ustedes, tenían una palomita que decía plan social educativo. Sí, 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 sí. Los cuadernos no llegaban, llegaban los paquetes de yerba donde los chicos escribían. Entonces la directora y la maestra que estaba acompañando, dice, ¿de qué manera puedo ayudar? Y ella dijo, con lo que esté al alcance. Y así organizaron ese primer viaje, hace ya 29 años, un día 9 de julio, coincide en una fecha muy emblemática para... Y así llegaron con sus familias, porque fueron primero las familias de... Y llevando lo mínimo, indispensable, en una caja de camioneta, ¿no? Llevaban algunos alimentos, algunos útiles escolares, algunos juguetes. Y bueno, y lo que empezó por una colaboración de un par de meses, lleva 30 años, ¿no? Se fue sumando gente a lo largo de los años, ahí es donde un grupo de firmat elige el nombre Puentes del Alma, que es un nombre, obviamente así se llama el puente donde murió la princesa Diana Lady Di, ¿no? El Pondelal. Y bueno, y se hizo como una pequeña votación y se eligió el logo, que es Puentes del Alma. Ser puente significa llevar en las manos el corazón de miles de almas. Por eso tiene las manos entrelazadas con un corazón. Y un puente, ¿no? Que lo cruza. Ese es el logo de Puentes. Patricia, ¿cómo vive una persona que, como en tu caso, Diego, durante tantos años, se dedicó o entregó tantos años de su vida a zanjar diferencias, a tender puentes, precisamente? ¿Cómo vive? ¿Cómo siente en su alma y cómo sobrelleva estos durísimos tiempos de grietas que vivimos los argentinos? Y la verdad que es tristísimo, ¿no? ¿Pensás que podemos salir de la grieta? Sin entrar en el terreno político, que siempre dije que no hay que mezclar las cosas. Yo creo que cuando el pueblo argentino en su conjunto tenga la valentía de no pelear con el otro, porque eso significa un acto de valentía, sobre todo los políticos, ¿no? Y se dejen de hablar tanto y hacer más cosas, ahí puede llegar a cambiar. En lo inmediato no lo veo. No lo ves. No lo veo. Porque dice que como que ahora hay un discurso de que hemos llegado al fin de la grieta. Yo noto que por el contrario, estamos más agrietados. Es que cada vez veo más agrietado, cada vez veo más insensibilidad, ¿no? Por lo que está pasando. Porque más allá de los viajes nuestros que hacemos, acá también hay mucha gente que la está pasando mal. Y eso puede ser en cada rincón de la Argentina. O sea, no es que pasa solamente en el norte. Acá siempre digo que hay más posibilidades en el sentido que quizás el Estado está un poco más presente. Está el agua con canillas públicas para que vos puedas tomar agua potable. Tenés la luz que si no está en la posición de pagarlo, muchas veces hay lugares que no se los cortan. O sea, hay posibilidades. En otros lugares, no hablo ni del norte ni del Chaco, hablo en general. Hay otros lugares que esas posibilidades no las tienen. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Otra vez volvemos al ver y mirar, ¿no? Sí, sí. Me parece que los políticos tienen de alguna manera una máscara como la de los caballos, que solo tienen que mirar hacia adelante y el costado no existe. Entonces, me parece que cuando abran un poco el aspecto y abran la mirada y se saquen esas anteojeras, ahí puede llegar a cambiar. Bueno, quiera Dios que sea pronto porque, digo, hay una sociedad que a gritos también lo está demandando. Porque la grieta no la crea la sociedad, la crean las vigencias. Exactamente. Porque le son útiles. Y claro, eso es lo lamentable. Hace unos días, va, unos días, ya hace un tiempo, hablaba con un grupo de gente conocida de amigas y decía, a ver, ¿cuándo no estuvimos en una grieta los argentinos, azules y colorados? Había siempre, fue porque era radical y peronista, antes eran los conservadores y los socialistas. O sea, históricamente... Desde la época previa a la fundación de la patria, la tradición hispánica y la tradición latina, digamos. Pero no sé si a este nivel, no sé, en el antepasado, cuando fue, no sé, el éxodo juqueño, por ejemplo, o cuando fue, no sé, el combate de Acoite, o cuando, o sea, San Martín Belgrano, quizás haya habido alguna cosa, en algunos libros de historias está marcado esa diferencia, pero... Bueno, al final que han tenido muchos de nuestros referentes sociales, políticos... Y se mataban, los mandaban a matar, los tiraron a Mariano Moreno, los tiraron del barco, o sea... De hecho, el padre de la patria murió, o sea, lo hemos romantizado al punto de que murió en Boulogne-sur-Mer, solo, no, no, murió esterrado, digamos la verdad, murió esterrado. Sí, sí, esterrado, exactamente. Entonces, ahora sí que se me van a venir todos en una corriente, van a empezar a llamar y decir, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? No, las cosas tienen un nombre ahí. Es una realidad. Es una realidad, guste o no. Entonces, digo, hemos venido saltando de grieta en grieta, ¿no? Y tal vez eso sea uno de los impedimentos por los cuales, por allí estamos tan encantados. Yo creo que esta es la más, por lo menos en lo que toca, la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación, lo que hizo fue abrir muchísimo más el panorama y que la gente opine también, ¿no? Entonces, al opinar, el otro contraopina y así se va haciendo. Y eso fue también lo que generó que haya muchísima discusión entre familias, entre amigos, entre... Sí, sí, sí. Que se haya perdido el límite, digamos. Claro, desde la... Porque antes había discusiones en la casa, este me gusta, este no me gusta, o River o Boca, o no sé. Siempre, siempre. Pero ahora... Los argentinos somos apasionados a la hora de debatir, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y está bien, ¿eh? No, yo creo que no hemos aprendido a debatir desde otro... No, ser apasionado está buenísimo, pero no hemos aprendido a controlar esa pasión para que no pase de una pasión positiva y constructiva a la parte negativa. Sí, y aprender a convivir justamente con la tecnología, ¿no? Si vos ves que alguien lo escribe, no retruques, ¿para qué? O sea, deja que el otro piense, cada uno es libre de pensar y de escribir lo que quiere, ¿por qué tenés que estar contestando? O sea, cuando se aprendan para qué sirven estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, y se empiecen a usar realmente con el valor que se merece, yo creo que esas discusiones van a quedar banalizadas. Y aprender también que en la vida cotidiana cuando hablamos y opinamos diferente, no opinamos distinto para ganarle al otro, sino para enriquecernos de lo que nosotros tienen para dar, ¿no? Viste que somos muy competitivos también, no solo apasionados, sino competitivos también. Sí, eso es muy triste, la verdad que ser competitivo, por ahí me gustaría más que la Argentina fuese competitivo para ver dónde están las escuelas más lindas, con los mejores alumnos y los mejores hospitales, con unos profesionales que puedan trabajar dignamente y cobrar un buen sueldo. O sea, me gustaría ver ese tipo de competencia. Y no la competitividad vana por el solo hecho de la competencia, ¿no? Patricia, bueno, contame de la actualidad de Puentes. Puentes hoy en día está bastante complicado, pudimos hacer los viajes, por supuesto que el camión nos salió muy caro para lo que es una organización. Por suerte tuvimos el porcentaje de la entrada de la rural, que nosotros ya hace unos 8 años que tenemos eso. Que bueno, que tratamos, tratamos no, somos absolutamente, entregamos las entradas, la planilla, o sea, hay un trabajo muy mancomunado y específico para que todo salga muy bien. Y la verdad que ahora tuvimos que dejar el salón donde estábamos, ya llevábamos 10 años. No nos renovaron el contrato y si nos renovaban el contrato no lo podíamos pagar. Entonces tratamos por todos los medios de buscar otro lugar hasta que en la misma cuadra hay un señor que tiene un galpón y dijo, bueno, yo no tengo problema, cobro 50 mil pesos por mes, más algunos servicios y bueno, pueden estar ahí. Realmente se hace cada vez más pesado, porque bueno, no tenemos una cuota societaria, ni una ayuda, ni tampoco la pedimos, ¿no? Yo creo que si la pidiésemos a lo mejor lograríamos más, pero uno a veces es como que... Ahí está la banalidad que hablábamos recién, ¿no? Decir, no, pero no le vamos a pedir porque después... Sí, sí, sí. Entonces el compromiso y... A lo mejor es un complejo tonto, pero bueno. Lo que sucede es que en esta época, mil de mirada, mucho más allá de las necesidades que puede tener un individuo o una organización de individuos en este caso, antes de hacer cualquier tipo de cosa hay que pensar muchísimo en el ego ajeno, digo, ¿no? Vemos que la sociedad se ha vuelto también un poco, un poco o bastante en algunos casos egoísta, ¿no? No hablo de la gente como inclusive, digo, también los hay, pero me refiero un poco más allá, más arriba, a quienes tienen las determinadas posibilidades que están en los lugares donde están, digámoslo claramente, porque nos están representando, y no hablo de dirigentes locales, nada, hablo del mundo. No, 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 en general, obvio, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. No, no, porque, viste, después dicen, ah, no, pero dijo que los dirigentes locales, no, 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 estoy hablando del mundo. Viste que es como que la dirigencia, sí, o cuando hay una cuestión política por medio, se está manejando claramente como si fuera, bueno, yo te doy esto, pero devolveme al menos la lealtad, viste. Sí, sí, sí. Y no creo que sea tan así, digo. Es que no debería ser así. Claro. No hay una razón. Pensá, no, no la hay, yo creo que no la hay, ya, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión ya de, agradezco los 40 años de la democracia, ¿no? Yo, obviamente, trabajé mucho para ello en mi época adolescente. Pero a veces se confunden, o sea, estar en el poder no significa tener el poder máximo, sino otra vez. Hay que sacarse ese anteojo, que no sé cómo se llama, para poder ver no solo hacia adelante, sino hacia los costados, ¿no? Sí, 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 tener una mirada un poco más abierta, amplia y lateral también. Exactamente. Y la humildad, o sea, la humildad creo que eso no lo debe perder nadie, en ningún estamento de la vida, nadie, nadie. Eso es lo que nadie tiene que perder, nunca. ¿Será que todavía creemos? Sea, no sé, Rockefeller, así sea, no sé, el... Rockefeller o el último de sus empleados, digamos. Exactamente. Bueno, digo, hoy sería Mark Zuckerberg, más que Rockefeller. Sí, es verdad, me fui. Hemos delatado nuestra edad, por otra parte. Sí, sí. Bien. Hace tantos años que nos conocemos con Patricia, realmente nos podemos permitir el lujo. No somos de la misma edad. Sí, sí, somos aproximadamente de la misma edad. Así que hemos vivido al mismo, al menos somos de la misma generación. Hemos vivido los mismos hechos históricos que marcaron, vos recién decías esto, de la democracia, ¿no? Y lo que uno siendo adolescente, ambos hemos sido adolescentes por la misma época, ¿no? Sí. Hemos luchado por el regreso de la democracia. Bueno, mucho más allá de todo eso, creo que Puentes del Alma siempre tuvo como una característica fundamental el llevar adelante, el tirar un mensaje alentador a la sociedad, ¿no? Mucho más que a las propias personas que recibían esa ayuda material, nos hacían sentir a los venadenses que podíamos ser útiles a los venadenses, gente de distintos lugares, digo a los venadenses, en este caso porque estamos aquí y ahora, ¿no? Pero nos ha hecho sentir útiles para algo a todos, creo, en algún momento. Es que todos fuimos parte de esas construcciones. Ahí está el término que me encanta. Las escuelas de Salta, como las escuelas del Chaco, forman parte de una construcción colectiva que tiene que ver con la organización y con la sociedad civil que se acercó y confió en que esto se podía hacer. Y lo hicimos juntos, Fernando. Los medios de comunicación también nos ayudaron un montón a llevar eso adelante. Nuestras ventas de tortas en la Plaza del Papa, que nadie vendía nada en esa época y pedíamos autorización para vender tortas caseras para poder recaudar algo de dinero. Después tener el circuito automovilístico que íbamos, atendíamos el buffet los fines de semana. O sea, dedicábamos los fines de semana que había carreras a la atención durante las 8 de la mañana hasta que terminaba el todo, hasta que se iba el último representante del circuito. Hacer ferias, ferias de libros, de canje de libros en la Plaza San Martín por un alimento. Canjes de libros por elementos de limpieza. No sé, hicimos tantas cosas. Venta de ropa que allá no se puede llevar, como los tacos altos que nos donaban y cosas que para allá no son prácticos y a nosotros nos venían bien. O sea, una cuestión que... Bueno, también está esa mirada, no limitar tanto, traigan esto, esto y aquello, sino que cualquier cosa es bienvenida porque podemos generar otro recurso. Exactamente, teníamos ese recurso. Hoy ese recurso está escaso. ¿Por qué? Porque la gente no está bien. Entonces, ¿qué hace? Vende. Vende sus bolsones de ropa. Hace sus propias ferias. Exactamente. Y es lógico. Por eso te digo que no está siendo fácil para puentes últimamente porque, primero, que todo está caro desde un paquete de azúcar hasta un paquete de harina pasando por un chupetín. Sí, 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 sí. Y la verdad que en eso la gente se va limitando también en los gastos, ¿no? Claro, claro. Patricia, bueno, en el repaso de fotos que hacíamos en la presentación, en el clip, encontrábamos alguna foto donde estás con unos niños chiquititos todavía. No sé, creo que en Salta puede haber sido eso. Puede ser ya, puede ser. Sí, sí. ¿Seguís teniendo contacto con ellos? Sí, por supuesto. Contame, bueno, justamente, contame qué onda con ellos. En una de las escuelas viajó Ariel Domeniconi, que era un médico de acá de Venado, hoy vive en España, se fue. Trabajaba con médico de guardia en el hospital de Venado Tuerto. Y ese año, había sido el último año de su carrera de medicina y se había recibido. Entonces viajó con nosotros a Salta. Llegamos a la escuela de San Juancito, que es la escuela que construimos en conjunto con la gente de la región y Venado y Puentes, y los papás de la comunidad, ¿no? Porque en definitiva, ellos son los grandes hacedores de todo ese proyecto. Y bueno, y Ariel, llegamos a la escuela después de caminar cinco horas por la montaña, y dice, Patri, lo único que pido es que no me toque un parto, acá no hay ninguna partorienta, ¿no? Llegamos. Y había una partorienta. Y había una, pero ella nos dijo que faltaba. Porque ellos, ¿qué hacen? Tienen que bajar el último mes para quedarse ya en el hospital establecido, para que no les agarre si hay algún parto complicado y corre riesgo tanto la vida de la mamá como la del bebé. Bueno, evidentemente estaba en fecha y ella, como sabía que nosotros veníamos, se quedó. A las cuatro de la mañana, golpea la puerta, nosotros dormíamos todos juntos en las bolsas de dormir. Ese año estábamos separados, no sé por qué razón, hombres y mujeres, porque siempre estuvimos juntos. Y se... ¿Qué pasó? Señora Patricia, levántese que la Silvia está de parto. No, lo único que el médico del equipo le rogaba a Dios que no ocurra, digamos. Exactamente. Y... Salgo de mi bolsa que rompo el cierre y todavía me faltaba la travesía, así que así hace mucho frío. Y bajo, descalza, el terraplén que hay para llegar a una salita que es de techo de paja y tiene piso de tierra. Y lo veo a Ariel parado mirándome y diciéndome, te dije que lo único... Que no quería era un parto. Entonces le digo, bueno, tranquilizate, esto va a salir bien, acordate que va a salir bien. Nosotros habíamos llevado ese mismo año una camilla de rescate que la había hecho el colegio industrial de acá de Venado. Que ellos no tenían y es la única manera que tienen de salir de la montaña cuando pasa algo. O se despeñan, que ellos se caen y bueno, algunos se salvan y otros no. Entonces estaba Silvia ahí en la camilla que él la tenía y la iba controlando. Y le digo, mira Ariel, vamos a preguntarle cómo ella está acostumbrada a tener sus bebés en el piso. Claro. Entonces, el bebé, claro, nació la nena, nació a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, exactamente. Las peores 4 horas de día. Sí, las peores 4 horas. Yo fumaba en esa época, así que imagínate la cantidad de cigarrillos que me fumé en un ratito. Y bueno, me acordé de mi parto. A mí me costó muchísimo. Yo estuve 23 horas de trabajo de parto con mi primer hijo. Importante. Entonces me acordé que me decían, caminá, caminá, caminá. Entonces ella me decía, no quiero caminar más, no, es que tenés que caminar, caminá, caminá, caminá. Hasta que pegó el grito, dice, van a hacer y se agacha. Y bueno, Ariel la agarra. No teníamos nada. No, cortamos el cordón umbilical con una tijera escolar. Si pasaba algo no había para coser. O sea, yo había preparado mi costurero que llevo a los viajes. Y bueno, y él, por supuesto, tomó el bebé, se ocupó del bebé y venía la placenta. ¿Alguien se tenía que ocupar de esa parte también? Claro, entonces ya había otro de los chicos, que es bombero, Miguel. Miguel estaba ahí y a mí me tocó tomar la placenta, ponerla en una palangana que había. Por supuesto que sin guantes y nada, no había elementos, no había nada. Y bueno, cuando terminó, viste, mirar ahí, poner algodón y cosas que habíamos llevado para que no haya una pérdida de sangre, qué sé yo. Sí, 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 todas las precauciones. Y bueno, y Ariel se tomó unas fotografías de la placenta porque ellos tienen como costumbre, como tradición, enterrar esa placenta. Había que entregársela a la persona más anciana del lugar para que la entierre. Hoy en día yo soy la madrina de esa nena. Se llama Eliana. Sí. Y bueno, y la vi ahora, tiene nueve años ya. Es lindísima y así te puedo contar historias de un montón, ¿no? Claro, claro, muy loco realmente, muy intenso todo esto que nos estás contando además. Pero digo, qué sensación poderosa que debe ser, porque de alguna manera, a ver, vos me relatás y conociéndote un poco como te conozco, te imagino allí con toda la atención, fumando uno tras otro, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pantitiendo la calma, ¿viste? Trato siempre de mantener la calma y ahí era. Tratando de mantener la calma, aunque por dentro la calma no esté. Digo, pasás a ser una familia, pasás a ser ya parte de una familia, ¿no? Y sí. Viste que es como que hay un... O sea, yo creo que los humanos nos vamos conociendo, vamos trazando vínculos y saltamos de simple conocido, si los valores lo ameritan, obviamente, a la amistad y de la amistad, a lo largo de los años te pasan cosas que las tenés que vivir en conjunto, que aunque no compartas la genética, pasan a ser tu familia. Es que pasan a ser tu familia, es así como vos lo decís. O sea, en ese mismo momento que nace la bebé, que después se le da a la mamá, había que ir a buscar la ambulancia, algo para... Pero ir a buscar la ambulancia significaba que alguien de la comunidad tenía que salir en esa madrugada a buscar, porque tenía cuatro horas para caminar hasta la bajada de la ruta, y después ir por camino serpenteado hasta llegar al hospital del pueblo, que eran unas cinco horas más. Entonces volvieron al mediodía, llevaron con la camilla de rescate, mientras tanto se fue con el agente sanitario que estaba ahí, se fue la mamá con el bebé a esperar que llegara la ambulancia para poder ver que estuviese todo bien, con un informe de Ariel diciendo... Claro, alguna vez escuché, alguna vez escuché, cuando uno cuenta estas cosas, no con esta intensidad, pero algunas cosas, y esto de trazar vínculos que trascienden, ese ir desde el conocido hasta ser familia, me han pasado en los montes de Santiago del Estero, muy cerquita de un lugar donde estuvieron ustedes, muy cerquita de su mampa. Y bueno, nada, digo, alguna vez me topé con esta pregunta, ¿pero por qué se quedan en ese lugar? ¿La gente de Cisgo? Claro, gente que por ahí no conoce, o no abre la mirada lo suficiente como para... Yo creo que se quedan porque es su lugar, es el lugar, es el lugar de ellos, el lugar donde nacieron, el lugar donde nacieron sus ancestros, los ancestros, el lugar que tiene que ver con la vida misma, con el trabajo, con el pedazo de tierra que le dejaron a ellos, sobre todo los más grandes, los más jóvenes son los que se están yendo, van emigrando al pueblo, pero dejan su lugar y van para llevar a los animales a pastar, no viven en la... porque no tienen luz, no hay agua, no hay nada, digamos, ¿no? Claro. Pero siguen con sus animales, con su crianza, y es la pasión y lo que encontraron ellos como mecanismo de defensa para sobrevivir. Ellos, ante esta crisis, ellos sobreviven. ¿Pero por qué sobreviven? Porque caminan 10 horas para llevar arriba de la montaña a una oveja para pastar con un pedazo de pan duro, porque el pan allá se seca, ya no hay levadura, no hay grasa, entonces comen lo que van encontrando. Por eso uno trata de mostrar también, a través de la educación, que hay otra alimentación posible, que hay otras cosas, otras alternativas, que estudiar hace bien, porque más allá de ellos, que yo amo toda esa particularidad que tiene la gente, ¿no? Eso pintoresco que hay de sus casas hechas de barro y de paja y hay una realidad. No tuvieron oportunidades en su momento. Entonces ellos no conocen otra cosa que no sea esa. Sí, que en el último de los casos esa elección no sea por simple tradición o porque no tienen la herramienta suficiente como para defenderse frente a otros contextos sociales. Exactamente. O sea, a ver, si yo me quiero quedar, me quedo, pero porque es una decisión personal. Es una decisión personal, claro. Porque no sea simple tradición o imposibilidad de contar. Por eso los más jóvenes se van, ya no van siguiendo las tradiciones. Porque saben que detrás de esa montaña o de ese monte hay otra realidad. Patricia, recién decías 30 años ya de Puente del Alma. Estás desde el comienzo de Génesis de esto, ¿no? Tus hijos, ¿cuántos años tienen? 32. Uno y 25 el otro. ¿Cómo hiciste con todo esto? Digo, para compatibilizar la familia, los chicos, la escuela, todo lo cotidiano, con esto que sé que lo tomaste, como vos lo decías también al comienzo, casi como si fuera un trabajo full time. Sí, claro. Con la responsabilidad que se merece cualquier estamento que vos utilices en tu vida. Yo tengo una familia que tanto mi marido como mis hijos acompañan un montón. Tuve una hermana también, pues yo perdí mis padres, yo era muy jovencita, y tengo una hermana que cumplió ese rol, digamos. Y bueno, cuando yo viajaba, ella venía, se tomaba sus licencias, y venía a quedarse con mis chicos acá para que vayan a la escuela, para que mi marido también pudiera viajar, porque él también es un hombre de trabajo. Sí, sí, claro. Muy responsable en eso. Mucho trabajo. Y bueno, y mi hermana era la que cumplía ese rol, ¿no? El rol de abuela, porque yo no tengo familia acá, ¿no? Mi familia son mis hijos ahora, mi marido, mi nuero y mi nieta. No tengo más. Bien. Pero bueno, ellos, perdoname, era como que... No, no, por favor. Saben que más allá de que esto sea gratuito, que forma parte de mi alma, ¿no? Y desde ese lugar... Y acompañaron, y viajaron conmigo, ¿no? Mi hijo mayor, el que tiene 32, su viaje de egresado, junto con cuatro compañeros más, fue a las escuelas del norte, no fue a Bariloche. De tal palo, tal astilla, así dicen. Patricia, no vamos a hacer como si esto fuera un debate donde te dan un minuto para hablar, pero digo, en una frase, en un párrafo, lo que quieras decirnos para ir cerrando este segmento. Aunque te parezca mentira, hablamos casi una hora. ¿En serio? Sí, de verdad. Bueno, muchas gracias, gracias por el tiempo. Sí, no, y a la operadora, y a la operadora y productora... Que no sé cómo se llama. Eli. Eli. A la producción que todavía no me enloquecieron por la cucaracha, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Pero estoy al borde, me claro, ¿viste? Lo que me gustaría decir es que ojalá Puentes pueda seguir el año que viene, está complicado. Era lo que yo te decía, hoy en día la gente prioriza otras cosas y no me parece mal, no voy a juzgar, obviamente. No, seguro. Pero más allá de esto, decir gracias. Porque esto, más allá, reitero la palabra, ¿no? De que esto se haya logrado desde Puentes, esto fue una construcción colectiva de un grupo de locos soñadores y de gente soñadora que acompañó para que esto fuera posible. Así que mi palabra es simplemente gracias, porque si la ayuda de la gente, los medios, los pueblos de los alrededores, de los vecinos, esto no hubiera sido posible. Entonces, ese cierre tiene que ser de esa manera, con un gracias. Gracias por estos 30 años de confianza y gracias por estos 30 años de decir, yo formo parte de Puentes del Alma, aunque no sean miembros, la gente es Puentes del Alma. Sí, justamente, creo que allí se resume la idea, ¿no? Lo que decía hace un ratito, cuántos benadenses se sintieron, nos sentimos útiles, desde el lugar que nos correspondía, con un pequeño granito de arena, para que se pueda ir generando esta construcción, ¿no? Así que bueno. Bueno, y gracias a vos también. No, infinitas gracias por todo, infinitamente gracias por tanto, por tanto tiempo, por tanta entrega, por tanto, infinitamente gracias por haber venido a este programa y habernos acompañado casi una hora, lo cual yo sé que para un entrevistado es bastante. Es un montón. Claro, pero a ver, esta predisposición también hay que agradecerla, que siempre la tuviste por otra parte. Para con todos los compañeros periodistas, sabemos que cuando requerimos, nunca nos dijiste que no. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, y gracias al grupo también que nos permite, porque Santiago, que es periodista de aquí, de esta casa, pudo hacer varias entrevistas y cosas que hemos vivido, y bueno, y él para nosotros también... Es tranquilo, Santiago, sobre todo. Pero es un motor importante, porque bueno, siempre estuve ahí tratando de que alguien de los medios hiciera toda esta travesía. Claro, claro, claro. Y no es fácil, porque obviamente nos pagamos todo, ¿no? Sí, sí, claro. Eso no es que nosotros disponemos dinero de puentes para viajar o para... Sí, 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 sí. No, cada uno disponemos de nuestro dinero, de nuestro... Y del tiempo, sobre todo. El tiempo, el pedido en el trabajo. Son varios días y no siempre... Así que gracias al grupo. En épocas de trabajo, en la época alta de trabajo del periodismo. Exacto. Así que bueno, Patricia Lugar estaba con nosotros. Si tuviera una tribuna, le pediría que aplauda, pero como no tengo tribuna, simplemente un abrazo desde el corazón. Un abrazo de verdad. Esto tampoco es habitual que se haga en cámaras, pero vale la pena. Seguimos de la A a la Z hasta las 6 de la tarde. Cierro el bloque, mirá, así, de la mano. Ahí vamos.